Yo le ponía esta narrativa de que, oye, güey, pues, ¿tú qué opinas de la gente que solamente compra un beat y lo pone de fondo y empieza a hacerlo por encima? Y yo siento que ya ahí queda, pues. O sea, no hay esa interacción de yo estoy metido en todo el proceso de mi rola, yo no estoy metiéndole más que la letra. No metes cuchara en el beat, ¿sabes? O a veces sí te dan libertad creativa los productores, pero a veces nomás te dan el churro y tú échale encima el churro. Sí, pues. O sea, a mí se me hace como un poco frío, pues. Y es lo que me decía él de que, oye, pues, yo siento que a mucha raza ahorita le falta que sienta lo que está haciendo. Ah, ándale. Y en ese sentido me interesa tu opinión acerca de eso porque tú haces tus proyectos orgánicos. ¿Tú sientes que hay una diferencia en lo orgánico y en lo análogo, en lo digital a la hora de crear? ¿O crees que puedas combinarlos? ¿O crees que la industria misma te impulse a no ser tan orgánico? ¿Qué cura que mencionas eso? Porque nuestra música es orgánica y digital. Y aunque a veces el beat sea totalmente digital, nuestra manera de escribir es orgánica. Y nuestra manera de cantar es natural. O tratamos de que así sea. Entonces, hacemos una fusión. ¿Tienes tiempo? Hacemos una fusión de ambas. Ah, todo bien. Hacemos una fusión de ambas. Ahí ya sé que nos hemos alargado un poquito. No, no. O sea, yo le preguntaba por él, pues, por mí. Por mí, por mí. Sí, sí. Tiene que ir. Estás esperando el Nilo. Venir a ensayarlo. Sí, o sea, yo siento que... ¿Tiene el ensayo o qué? ¿No? Ah, ok. Porque yo te digo que yo, la verdad, no conecto tanto con la música que no tiene un... Una... Algo, pues, algo que me haga sentir que hay algo orgánico detrás. Lo explico. O sea, no necesariamente te estoy pidiendo a alguien que tenga trova, pues. Te gusta la música que tiene instrumentos, ¿sabes? Que tiene algo natural o algo orgánico, como dices tú. O algo, no sé, un beat. Instrumentos reales, pues. Un beat hecho a voz. Por ejemplo, Michael Jackson no tocaba mucho instrumentos, pero él era el soundtrack. ¿Estás de acuerdo? Kendrick Lamar también tiene rolas que... Te hacía todo, güey. Sí, güey. Kendrick Lamar tiene rolas donde él es más batería que el beat. Sí. Y te quedas tú. Ahí se ve la calidad del orgánico a pesar de no ser un instrumento. Eso es a lo que me refiero. ¿Cómo lo ves tú en ese sentido y cómo lo haces en tu música? Pues mencionaste a dos que admiro mucho. A dos que... Al Kendrick. Que respeto mucho. Un ídolo. Que su talento es... Por favor, a producción. Ya nos quedamos sin contenido. Ya murió el contenido. Sí, ya, ya. Pues si quieras, te comparto. Para eso es la vida. Compartir. Compartir a la vida, ¿sabes más? Dijo Coca-Cola. No se alcanza a ver ahí en la cámara, pero ahí va a salir. Pero ahí está. Saludcito. Calidad. Sí, la neta, Kendrick Lamar es uno... De hecho, desde que vino El Hotel Bárbaro, me empecé a escuchar o a empapar del rap y conecté con él. Porque antes yo tenía la idea, cuando empezó Eminem, con todo este... Porque yo creo que Eminem fue como una pieza de intercambio para Latinoamérica de exponer con su película lo que era el rap. Marco, Marco. Ajá, un antes y un después. Que no estoy diciendo que él sea al máximo, sino que para mí él lo fue. No, su película es Marco. Y su rap, su música es buenísima. Es un monstruo. Sí, güey. Es un monstruo musical. Entonces, yo tenía esta concepción del rap como... Y está con nuestro monstruo que es Dr. Dre respaldando. No, pues no, olvídate, bro. O sea, yo veía el rap como un género que era lo que tú decías, un representante de la calle, un justiciero muchas veces. Un género que tiene mucha energía, que tiene mucho trasfondo, que no puedes escuchar y no sentir nada, pues. Ok. Pero yo nunca tenía... Yo nunca había conectado al grado de lo que te decía ahorita. No sentías la pasión. Ajá. A lo mejor era muy joven para entender el contexto de... Y ahora que... Hacía falta poquito vivir. Ajá. Y ahora que escuché El Hotel Bárbaro, nomás por curiosidad, porque vino al programa y para empaparme un poco de lo que era él, un poco como pensaba, me envolví en su disco Camaleones. Y empecé a explorar esa rama con Tyler The Creator después. Uf. Y llegué al radio de Tyler The Creator de Spotify y dije, bueno, vamos a darnos un chapuzón por todo el gremio de Tyler The Creator, que pues es Frank Ocean, Crédit Lamar, muchos raperos, Playboy Cardi, que no he conectado con Playboy Cardi. Sí. Pero... ¿Sabes a quién te recomiendo ahí en esa lista? Les recomiendo a todos que incluyan. A J. Cole. J. Cole. J. Cole. De hecho, creo que Tino el Pingüino creo que es un gran admirador de J. Cole. Ok. Este vato, el J. Cole, es... Goat. Brutal también, bro. Goat. Sí, un chivo. Un gran chivo así, de las barras, bro, de la música, como la hacen. Ese lado orgánico que mencionas tú también. Pues hace como R&B también, ¿no? Es... Porque canta. Sí. Tiene su lado cantadito, pero en realidad no es un súper cantante, bro. Es... Tiene buena voz, pero en realidad canta con flow. ¿Sabes cómo? Le da mucho flow. Tiene mucho flow. Y sus barras, bro. O sea, para la gente, o sea, traduzca, ¿no? Sí, bro. Traduce. Si te interesa el rap, traduce las barras de los vatos que la están trozando, que están reventando. Y te vas a dar cuenta que hay mucho detrás. Es... Creo que es la música más sana que hay ahorita dentro de lo pegado de ellos. Kendrick y I. Cole, creo. Y me refiero a sana de que... Ah, ¿qué? ¿A poco la otra música es dañina o qué? Pues no que sea dañina, bro, pero la música es un excelente programador de mentes. Es un excelente... Sí. Sí, o sea... Es reggaetón. De niño te enseñan las tablas cantando. De niño te enseñan a aprender cantando. Y de grande sigues aprendiendo de la vida cantando. Y sigues aprendiendo cosas cantando. Y sigues aprendiendo a sacar tu dolor cantando. Aunque no seas cantante ni te quieras dedicar a la cantada. Ajá, pero te nace, bro. Te nace. Oh, bailando, bro. Porque te programan desde pequeño por la repetición. Ya lo traemos en el ADN también. Ajá, por eso los jingles son tan adictivos. Sí. Porque están ahí, 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 ahí. Acá, acá se caen. Y ya te acuerdas, bro. Sí, acá. Y ya te acuerdas de lo que es. Hay conexión, bro. Hay una conexión de tonos. O sea, si yo digo es catsup de la costeña, tú ya sabes que sigue. Bro, son doce notas, dice Quincy Jones. ¿Sí sabes quién es Quincy Jones? Sí, el productor de Michael Jackson y que hizo el de The Weeknd ahorita también. Todo mundo, varios, ha hecho. Sí, pero pues es Michael Jackson. Es un icónico a Willie Smith. Él lo sacó, el príncipe del rap. Neta. O sea, a la gente que le gusta el príncipe del rap, Quincy Jones era el productor de esa serie. No sabía eso. Hizo muchas cosas históricas. Ahí está el documental en Netflix. Hizo muchas cosas históricas y significativas que han moldeado la industria hasta hoy en día. Y eso es lo chilo, carnal. Yo admiro mucho a esos que han ido moldeando la industria, a todos esos personajes. Soy gran admirador de Ray Charles, de James Brown, de Bob Marley. ¿Sabes? Han ido moldeando la industria y moldeando al pueblo también. Sí. Siendo ellos la voz del pueblo. Sí, güey. Jimmy Hendrix también. Como los tigres del norte. O sea, fíjate qué contraste me voy. Sí, sí, sí. Los tigres del norte son la voz del pueblo, carnal. Son la voz de todo un sentir latinoamericano. La voz de los mojados. La voz de muchísima gente que no tiene voz. La voz de los que no tienen voz. Y esa gente, yo admiro a esa gente y yo sueño con ser como esa gente. Y me, o sea, trato de aprender lo más que pueda de esa gente. Y me queda muy grabado eso que dijo Quincy Jones. De que son 12 notas, dice en el documental. 12 tonos o 12 notas, dice. Y han pasado como 500 años, 600, no sé cuántos. Y seguimos usando las mismas 12, dice. Solamente tienes que aprender qué hicieron, cada quien qué hizo con ellas. Y tú darle tu sentir a esas notas. Porque siguen siendo las mismas, bro. Como te digo, por eso ya hay una memoria de ADN. Una memoria generacional. De lo que escuchaban tus papás. A mi papá le gustaban los Beatles. O no, a mi papá nunca le gustó el rock. Yo soy bien fan de los Beatles. ¿Se da? ¿Por qué? Porque a ti sí te tocó la conexión esa. Lo sentiste en tu ADN. Sentiste esa conexión. Sí, cada quien conecta con lo que se le asemeja, ¿no? Y te quedas con ese género, con ese artista. Sí. Y lo escuchas y lo escuchas y aprendes. Yo soy muy de que me gusta aprender la historia. Y me gusta aprender las historias de los artistas. Detrás de los artistas. Pero bueno, para cerrar el comentario que estaba haciendo, güey. Este, con el todo este género del rap, ya con todo el contexto, me empecé a meter en este rollo. Y Kendrick Lamar, la verdad, siento que tiene mucha propuesta a pesar de no tocar un instrumento él, pues. Y por eso me interesa tú como propuesta. O sea, ¿qué ves reflejado que te gustaría tener en tu música? ¿Qué tienes ya? ¿Y qué te gustaría cambiar? Ok. ¿Qué tengo reflejado ya? Dices. Ajá. ¿Qué ya tengo reflejado en mi música? Ajá. O sea, que dices de que, ah, mira, yo en un momento esperé hacer esto. Ajá. Porque tengo esta influencia de aquí, de aquí, de aquí, de aquí. Y aquí lo estoy haciendo a mi modo. Lo que te conté de, por ejemplo, de, se ve reflejado en mi música que mi esfuerzo me llevara a grabar con una leyenda. Y sueño también grabar con otra leyenda como El Elote. Eso ojalá algún día se dé. Y sueño con grabar con leyendas como El Buki. Entonces ahí te respondo un poquito de las otras preguntas también de que, ¿qué ya tienes y qué sueñas? Ya tengo música y sueño con más música. Con colaborar. Ya tengo colaboraciones y sueño con hacer más colaboraciones. ¿Y qué cambiaría? La verdad no cambiaría nada, carnal, porque... ¿Crees que estás en un punto donde ya conseguiste tu propia esencia, tu propia fórmula? No, en el sentido de mi esencia, de mi ser, yo ya estoy claro, pues. ¿Quién soy? ¿Cómo soy? Sé que soy un vago. Sé que sí me conozco, pues. Un perro amarillo de que a veces necesito agarrar la mochila y venirme para acá para los mochis, como me vine ahorita de que aprovechar. Tengo tiempo libre, no tengo nada que hacer. Tengo unos pesitos, me voy para allá y me lo gasto con mis carnalitos y me la paso bien a gusto. Y al final estás haciendo algo productivo. Estás aquí, grabaste ayer. Y sin dejar de trabajar. Y además, esas distracciones te sirven para poder usar herramientas para tu música. Para ser más creativo. Para crear más, para tener más historias que contar. Para tener más tela de dónde cortar, como dicen por ahí. Y yo creo que no hemos dado todavía el máximo potencial.